Damas y caballeros, interrumpimos este programa, acaban de declarar culpable a Genaro García Luna. En estos momentos se va a conocer que se anuncia el veredicto, Genaro García Luna está siendo declarado culpable de cinco cargos que se le imputan. Increíble, vamos a ver la respuesta, esto es noticia internacional. Bueno, estamos esperando el comunicado que tendrá que venir también por los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD. Esto es tendencia nacional, amigos, amigas. Vamos a ver lo que dice Jesús García. Saludos a mi amigo Víctor Blox, que también está compartiendo ya la información vía Twitter. Afortunadamente estamos en vivo y en directo, amigos, amigas. Hace una hora se va a conocer que el jurado pedía revisar el testimonio del Rey Zambada, quien dijo haber dado dinero a García Luna y de la gente de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre decomiso de droga en semisumergible. Bueno, pues esta es una noticia muy importante. Vaya, vaya, balde de agua fría para la oposición. Mencionaban justamente el tema de la marcha. Decían que el INE no se tocaba, que eran personas que defendían la democracia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este importante tema. Bueno, vamos a poner aquí alguna portada que ya esté generando. Increíble lo que está sucediendo, amigos, amigas. Vamos a analizar aquí. Bueno, incluso Joaquín López Dóriga ya lo va a conocer hace unos minutos. Vaya, bueno, pues no podemos negar que a lo mejor López Dóriga ya va a estar del lado del presidente de la República. Sí, lo acaba también de decir él. Culpable, dice Álvaro Delgado hace unos minutos también. Vamos a ver todo el reporte, pero por lo pronto pues ya viene el reporte oficial de Sin Embargo. También aquí en Twitter, miren, García Luna es culpable y claro, Felipe Calderón también. Vaya notición, amigos y amigas. Wow, vamos a ver comentarios de la gente mientras sale más información. Quiero escuchar el discurso a lo mejor de nuestro amigo Vicente Sarano que anda por allá. Y también el detalle de Jesús García que hace un corresponsal que ha estado al pie del cañón. Bueno, vaya, justicia divina dicen por acá. Ahorita vamos a ver el tema de Sandra Cuevas y también hubo golpes en el Congreso de la Ciudad de México, pero bueno, esa noticia se tiene que compartir por todos lados. Vamos a analizar si anda por acá nuestros compañeros de Morena, New York. Sí, ya está el reporte de Jesús García. Hace 24 segundos, él ha sido la fuente más fiable de estos reporteros periodistas que han estado en la corte de Brooklyn. Ahí lo tenemos, Breaking News. Genaro García Luna es culpable de todos los cargos por narcotráfico y mentira de autoridades migratorias. Sentencia el 27 de junio a las 11 de la mañana. Esta es una muy buena noticia para el país, una muy buena noticia para la cuarta transformación. ¿Y qué va a seguir después? Ya veremos qué peces gordos caen, qué es lo que va a pasar. Pues por lo pronto su marchita del día domingo se va a ver muy, pero muy opacada por esta notición, siendo el 21 de febrero a las 2 con 3 de la tarde, se confirma por uno de los periodistas más destacados en esta cobertura que Genaro García Luna es culpable de todos los cargos. Así como lo escuchas, amigo y amiga, nos da mucho gusto. Había gente que estábamos nerviosos y decíamos, híjole, todo puede pasar, no vaya a ser que digan que siempre no. Al final pues se revisó la evidencia y esta es una gran noticia. Que dice la gente de Morena, también está aquí nuestro compañero Vicente Serrano que también anda por allá, ya confirmando la información. García Luna culpable, wow, increíble noticia. Y por supuesto ahorita las redes sociales van a reventar, hay que reventar esto amigos y amigas, hashtag García Luna culpable. Ahí está también Juan Becerra Costa, jurado en la Corte de Nueva York, declara culpable a Genaro García Luna de todos los cargos. Yo pensé que iba a haber por ahí alguna cuestión, pues menos fuerte, culpable de todos los cargos. Este es un mega notición, amigos y amigas, vamos a ver. ¿Qué manifiesta Felipe Calderón, Margarita Zavala, la gente de El Pan? El 27 de junio a las 11 de la mañana será sentenciado, pues faltan algunos meses y mientras tanto, yo creo que esto le pega durísimo al prianato. Vamos a ver qué repercusiones tiene, por supuesto, en Estado de México, en Coahuila y por supuesto, en la búsqueda de precandidatos. Vamos a ver cuánta gente se deslinda, cuánta gente lo desconoce, cuánta gente lo va a negar calderónicamente. Hay que compartir el hashtag, por favor, amigos y amigas, porque esto es una noticia internacional que todo mundo debe conocer, así como lo escuchas, amigo y amiga. Acaban de declarar culpable de todos los cargos a Genaro García Luna. Puf. Ahí está el hashtag. Vamos a repetirlo, como lo dice aquí Vicente Serrano, García Luna culpable. Ahí lo tienen. Es más, vamos a tuitear algo, ¿no? Vamos a tuitear algo, si les parece. Vamos a poner aquí en México Informa. Genaro García Luna. Culpable de todos los cargos. Hashtag. García Luna culpable. Por favor, compartan esto en Twitter, va a reventar a redes. Y para que toda la gente se entere de esta importante noticia, vamos a regresar más adelante ya con el tema desglosado de la Ciudad de México. Hubo golpes en el Congreso. Y el tema de Sandra Cuevas, pues ya lo vieron. Se intenta excusar. Culpa a Claudia Sheinbaum. Perdón, pero esta noticia que acaban de dar a conocer nuestros compañeros, que estuvieron ahí, directamente, cubriendo este importante juicio, no debe pasar desapercibida. Ahí están. Y veremos qué es lo que publica a ocho columnas el Reforma. A ver si dice que de oídas, o de habladas, o se dice. Y mañana el presidente de la República, híjole. Es más, no sé si ya tuiteó algo. Esta noticia ya la debe saber el presidente en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que comenta nuestro querido presidente, porque la conferencia de mañana se va a poner bastante buena. Yo me despido. Síguenos en redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente 21 de febrero. Buena noticia para nuestro país culpable de todos los cargos. Genaro García Luna. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!